Hola chicos, quería deciros que el día 10 de mayo al final no nos va a ser posible abrir la tienda entonces queda aplazado para el próximo 17 de mayo a partir de las 5 y media a 6 podéis estar aquí en la tienda haremos unas puertas abiertas y podréis ver los materiales que anunciamos en el canal y lo que vendremos online y conocer al equipo de Protegeo así que estáis todos invitados, es la calle Montnegre número 5 de Barcelona está entre Nicaragua y Ecuador por debajo de Traveseras Cors y antes o después podéis ir a cenar a la Illa, Illa Diagonal que está aquí al lado y disfrutar del comercio del barrio así que estáis invitados, hasta el día 17